La historia de la pandemia Se nos va a desbordar probablemente jodido Porque todos los países del mundo se desbordaron Prepáremosnos para lo peor de los escenarios posibles Yo me acuerdo que le hice esa pregunta ¿Vos pensás que hay que cerrar las escuelas? Ellos dicen que es todo invento mío Que yo soy la exagerada Las autoridades locales ordenaron cercar Villa Azul No existe un contagio como te lo quieren plantear ¿Hasta cuándo hay espaldas para aguantar esta situación, esta cuarentena? Todo tenía que funcionar perfectamente Porque si no te fletaban el avión sin las cosas Nosotros somos enfermeros de terapia Y sabemos trabajar bajo estrés Pero esta era otra cosa Padre, hijo, ventilado Madre, hijo, ventilado Nosotros tenemos que contagiar de arriba para abajo La responsabilidad de que nosotros vamos a gestionar esto como sea La responsabilidad de la invitación